Yo cuando jugaba Wachis en el raid con 30 personas Salve mira te voy a dar un cofre bro, te voy a dar un cofre Bien, dame una, dame una Ahí te lo puse Ven, donde soy Idiota Te moriste? Yo te puedo revivir Wtf bro Brother Bro Eso es un puto bug Eso es un bug huevon Bro porque explotamos de la nada bro, ni siquiera toqué nada Eh así que explico porque no te estamos muriendo así Eso no, eso no tiene sentido Reví, 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 reví ¿Cómo reviste? No sé No, bro, que me revivieron a mí también Pero por qué, por qué Alguien que no explique Pero por qué está pasando eso Tiene que ser la gravedad o algo así Jeje